Y antes de comenzar, Jorge, si estás aquí en sala, ya te vi. De verdad, antes de comenzar, quiero darle primero que todo las gracias a Dios por habernos permitido otro miércoles más, por toda esta semana que está transcurriendo con tanta emoción, con tanto entusiasmo, con tantas metas alcanzadas. Estamos solo a un par de días para terminar el mes y yo deseo con todo mi corazón y con todo esto que estamos haciendo entre todos los líderes, es brindarles herramientas para que entre todos podamos lograr esas metas, esos sueños, esos anhelos que tenemos en el corazón. Segundo, agradecerles a todas las personas que nos conectamos el día de hoy, que tenemos todo el entusiasmo, todas las ganas de escuchar y desde allí yo les quiero pedir algo. Ya estamos conectados, hicimos todo lo que teníamos que hacer para que este espacio valga la pena. Yo te pido con todo mi corazón que por favor te conectes contigo, contigo, con este espacio, con lo que nos va a brindar esta información tan valiosa que nos va a brindar Jorge Vaca el día de hoy. Que nada te saque de este lugar, que nada te logres concentrar. Una palabra, un gesto, algo puede hacer en ti así, ¿vale? Tercero, por favor, voy a abrir rápidamente los micrófonos para que me ayuden a darle la bienvenida a Jorge Vaca. Jorge, qué gusto tenerte en la sala. De verdad que agradezco profundamente primero al Creador que nos permita estar contigo. Estuve detrás de Jorge durante varios, varios tiempos para que nos acompañara. Por circunstancias de la vida no se podía, pero siempre él con una actitud de claro que sí, claro que sí, hasta que por fin lo logramos. Y de verdad, Jorge, muchísimas gracias por ese gesto de cariño, de humildad, el querer compartir con nosotros el día de hoy. Sin decir más, sin más preámbulos, te quiero contar algo. Este espacio para mujeres, ¿no? Hay varios hombres coladitos, ¿sí? Quieren saber tú cómo nos vas a empoderar, cómo nos va a ayudar a empoderar. Entonces, el micrófono es todo tuyo, mi querido amigo, mi querido Jorge. Y nuevamente, bienvenido. Bien, muchas gracias. Un saludo a todas, pero bueno, también hay hombres, entonces, a todos. Para mí es un placer compartir con ustedes, porque de eso se trata la vida, de que cada uno de nosotros tengamos un propósito superior. No tan solo quedarnos en el propósito personal. Para empezar, mucha gente no sabe lo que es un propósito. Piensa que es comprarte un carro, comprarte una casa, tener un cheque de 10 mil dólares. No, no, no. El propósito es encontrar algo porque valga la pena vivir. ¿Por qué estás aquí en este planeta Tierra? Yo encontré mi propósito a los 40 años de edad en esta empresa y me di cuenta de que yo en este planeta Tierra estoy para servir, para ayudar, para hacer luz, para guiar. Toda mi trayectoria de vida tiene un porqué. Yo antes no entendía mucho esto de aquí, pero yo vengo de un papá que fue militar en un momento de la vida, del cual aprendí muchísima planificación, que vamos a hablar hoy día, muchísima organización y muchísima disciplina. No vas a tener éxito nunca en una empresa, en cualquiera en la que estés, si no tienes organización, planificación y disciplina. Luego de eso, mi padre, miren ustedes cómo Dios me fue preparando para manejar una gran organización, para enseñar a la gente todo lo que he aprendido y voy a compartir con ustedes el día de hoy. Luego mi padre pasó a trabajar con la empresa más poderosa del Ecuador, un grupo muy grande, Bananero, más de 15 mil empleados. Entonces yo veía cómo mi padre manejaba a la gente, porque es muy importante saber manejar a la gente. Luego de eso, fui aprendiendo cómo ellos ayudaban a la gente. Mi madre en un gobierno fue asambleísta también. O sea, me siento orgulloso por un lado, pero por otro lado, decir que tu madre fue asambleísta en estos gobiernos que tenemos ahora, pues, no te llena de orgullo, ¿no? Pero en todo caso, yo ahí aprendí con mi madre a través de su fundación que también tenía a servir a la gente. Y cuando entro a Unilai, quebrado, porque no tenía ni para comer, no dije pobre, porque la pobreza es un hongo mental, es un programa mental que tú tienes en la cabeza, que te lo fueron metiendo tus papás, eso vamos a ver el día de hoy, tu familia, tus amigos, los profesores, políticos, y desde ahí haces el trabajo. Yo entré quebrado, no porque era vago, sino porque siempre estuve intentando. Yo también vengo de la era industrial en la que nos enseñaron a todos los de esa era, de esa época, pues, que teníamos que estudiar, sacar buenas calificaciones, tener un título para ser alguien en la vida, ¿no? Y todo eso se está quedando obsoleto ya en esta nueva era, que es la era de la información, eso ya no va. Las empresas con las típicas reglas del juego de empleo, de dar préstamos, de dar los décimos, eso va a ir desapareciendo. Ahora nosotros, los que manejemos el mundo de hoy en adelante, somos personas con una visión avanzada, escúcheme bien, personas con una visión avanzada, que tengan un gran espíritu empresarial moderno. Les voy a hablar de eso mucho el día de hoy. Un espíritu empresarial moderno. Ya no quedarnos estancados en el ayer. Muchas personas construyen muros, y se encierran en los muros, y quisieran que las cosas sean como eran antes, pero lamentablemente ya no son iguales. Ahora estamos viviendo en una era digital, virtual, y de redes prácticamente. Entonces, yo pasé por el proceso de empleo, luego me retiré, pasé por el proceso de tener mis negocios de la agricultura. Siempre me gustó el campo. Sembré arroz, sembré soya, y todo esto lo hice a través de préstamos bancarios, porque en esa época también, hasta ahora se estila, pero ya el mundo ya va a dejar de hacer eso, hacer los préstamos a los bancos, y te ahorcan. Bueno, yo pasé por esa etapa, se me inundó la hacienda, perdí todo, perdí todo. Y otra vez a volver a levantarme, a hacer otro préstamo, y ya saben, en el sube y baja, en el sube y baja. Luego de eso, busqué un empleo, porque estaba desesperado, me dieron un empleo, en ese empleo, que era un empleo estatal, comencé a aprender esa área de telecomunicaciones, ahorré del sueldo que me pagaba, monté un negocio, y a los siete meses de haberme casado, yo tenía un par de mellizos de siete meses, imagínense ustedes, me botan del empleo, y me quedé en la calle. Pero esta vez, ya no estaba solo, yo tenía la responsabilidad, que es la habilidad de responder ante una situación. ¿Ya? Yo no me iba, yo no iba a permitir que mis hijos tengan un futuro pobre, ahora sí digo esa palabra, un futuro en carencia, no, no lo iba a permitir jamás. Y bueno, le pedí a Dios que me dé una oportunidad, no saben cuánto le pedía, y apareció en mi life. Esta empresa, yo no hubiera ingresado nunca, si no hubiera estado en las condiciones económicas en las que estaba. Por varias razones, y dos fundamentales, el ego. El ego te deja ciego. El ego en inglés quiere decir, Edgy got out, dejar a Dios afuera. Tenía mis títulos, pero estaba quebrado, endeudado. Y segundo, la suposición, que muchas personas piensan que nosotros entramos acá a vender sobres por las calles, por los parques, y eso no hacemos. Al menos yo y en mi organización he enseñado que eso no es lo que hacemos para nada. Y miren ustedes, todo lo que ha sucedido, me ha cambiado la vida esta empresa, porque realmente me dediqué a hacerlo como tiene que hacérselo. Y el día de hoy les voy a compartir todo lo que yo hago con mi organización y como bien me decía Patricia en un momento, porque tú, las líderes más fuertes que tienes son mujeres. Y es verdad, yo atraigo a las mujeres, no sé por qué, pero las atraigo y me encanta trabajar con las mujeres, me encanta, me encanta, me encanta. Veo, veo, no quiero decir que no tengan esfuerzo y carácter, al contrario, pero veo que son más dóciles. Cuando tú le dices tenemos que treparnos a la cumbre de la montaña, pues, si tú me dices mi líder me trepo a la cumbre de la montaña y el 70, 80% de la fuerza, no solo de Ecuador, de Omnilife, son mujeres. Entonces, ustedes tienen un rol muy, muy importante aquí en esta empresa, muy importante. Y por lo tanto, al trabajar con mujeres, en mi caso personal, me ha permitido tener líderes muy fuertes, muy, muy fuertes. Tengo Diamante Elite, tengo Diamante Premier, mujeres. La mayoría de mi organización son mujeres. Así es que acepté hablar con ustedes, chicas, y sé que la capacitación de hoy día les va a ayudar muchísimo, pero como dijo Patricia, enfóquese en esto de aquí, que esto a mí me llevó a generar mucho dinero y a tener una organización muy grande. Les voy a compartir pantalla para que vayan viendo qué es lo que yo hago y cómo capacito a mi organización, a mi equipo acá en el Ecuador. Lo primero que yo les hablo a ellos, les digo tú, tienes que tener claro que entras a esta empresa a obtener libertad financiera. Yo no le hablo de 300 dólares, de 500 dólares, no. Yo le hablo desde lo que yo siento, desde lo que yo quiero, desde mi filtro mental, cuánto me gustaría ganar a mí y sobre todo, yo ya entendí, les hablo mucho de este cuadrante del flujo del dinero, que es un libro que deberían leérselas todas ustedes, Padre rico, Padre pobre. Yo sí, con mi equipo de trabajo soy estricto y el que se quiere unir a mí, pues que se una y el que no, somos distribuidores independientes, me explico, o sea, aquí nadie te puede presionar a nada. Pero, estoy viendo un documental The Last Dance, se llama, el último baile de Chicago Bulls, un equipo que fue campeón mundial cinco veces consecutivas en la NBA en Estados Unidos, con una cabeza que se llama Michael Jordan, el mejor jugador del planeta Tierra. Y él te dice, si no puedes aguantar la presión de jugar conmigo, no eres para que estés en mi equipo. Si tú no tienes la disciplina para que juegues conmigo, no puedes estar a mi lado. Y se los digo con todo el amor, con todo el cariño, por la buena intención que tengo. Porque yo parto desde el proyecto personal que tengo, desde la visión personal que tengo, desde el propósito que tengo. Si yo tengo la capacidad y el vehículo para ayudar a millones de personas como lo hizo Jorge Bergana, pues yo tengo que hacer lo mismo. Yo no me puedo quedar estancado por personas que en mi entorno no caminan y no tienen la disciplina y no aguantan la presión que tienen que aguantar. Sí me gané la fama de que soy un hombre muy estricto. Sí, bueno, pero después me aman porque yo les hago ganar mucho dinero. Se van dando cuenta de que las cosas o las haces bien o no las haces. Les enseño este cuadrante de entrada para explicarles en qué lugar están ubicados y yo les digo para que tengan éxito en la vida se necesita de un 200%. El 100% tu esfuerzo. Y me dicen Jorge, pero yo me he esforzado, ya tengo 20, 25 años esforzándome, tengo trabajando 12, 13, 14 horas diarias y estoy igual de quebrada. Le digo, perfecto, pero el otro 100% es el vehículo, cómo te ganas la vida. Entonces, yo les explico qué hay el empleo y el pequeño negocio. En el empleo, que de a poco va desapareciendo y les mando una cuña, ahorita la pandemia que por supuesto que ha creado dolor en muchas familias, se han muerto mucha gente, pero en las grandes crisis hay oportunidades para personas que las estamos buscando, para nosotros la gente de Unilife esto ha sido una gran oportunidad. En mi país este mes despidieron a 167.000 personas de los empleos. Están despidiendo a 4.700 personas diarias de los empleos. el gobierno ha tenido que reducir el tamaño del Estado un 40%. Lo que es bueno, ¿no? Pero, ¿a qué me refiero? A que están votando mucha gente. ¿Qué es lo que sucede con los empleados? Y muchas veces hay gente que tiene tan arraigado en la mente el concepto de empleo que tal vez no te tomen en cuenta y no quieren ni escucharte pero de eso se trata. O sea, no todo el mundo va a entender, va a tener la visión y ese espíritu empresarial moderno. Pero un empleado es la persona que entra en lo que dice Robert Kiyosaki en la carrera de las ratas desde los 20 años hasta los 65 años, 45 años del trabajo en la casa, de la casa al trabajo y cómo viven los empleados. Sobreviven. Yo no sé en Colombia cuál sea el sueldo mínimo vital pero acá son 400 dólares. Yo no sé cómo viven con 400 dólares. No, yo gano mil. Yo no sé cómo vivas con mil. O sea, es decir, sobrevives, no vives, sobrevives. De lunes a viernes muchas empresas de lunes a sábado y no tienes tiempo para tu familia que eso es importantísimo, ser el dueño de tu tiempo y yo todo esto que les hablo a ustedes desde mi corazón y experiencias. Yo cuando hablo con la gente yo le hablo la verdad. Yo le pongo los pies a la tierra. Yo no es que me reúno con la gente y le digo tengo un producto que este le ayuda al estómago para que ya no sea estriñido. No, 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 yo lo ubico porque mi intención es buena. Mi intención es hacerle entender que si no abre los ojos, que si no cambia de vehículo que si crea muros en su entorno va a seguir igual. Hay mucha gente que no le interesa el empleo y pasan a ser dueños de un pequeño negocio. No critico, está bien, cada uno es libre, pero vuelvo y repito, el mundo cambió. Para nosotros tener un gran negocio en la era industrial era muy difícil para que tú tengas un negocio de una envergadura grande como Coca-Cola, por ejemplo, como Nestlé, tú necesitas más de 500 millones de dólares y más de 500 empleados según la revista Forbes. Entonces, lo veíamos muy lejos para nosotros, eso no es nuestro. La gente clama por el pequeño negocio, pero ¿qué sucede con el pequeño negocio? Un bazar, una peluquería, una librería, una tienda, que tú en el pequeño negocio tienes que abrir el negocio, tienes que cerrar el negocio, tienes que pasarte 10, 12, 14, 15 horas en la tienda sentado esperando que te vengan a comprar y ¿quiénes te compran? Los que viven en el entorno donde tienes tú o tu peluquería o tu tienda o tu bazar. ¿Cuántos serán? ¿100 personas que entran diariamente a una peluquería? No lo creo. Tal vez un viernes o un sábado, pero todos los días sean personas, no creo. Lo que quiere decir que tu negocio es muy limitado. ¿Cuál es la diferencia con la gente rica? Que es una palabra que también les explico. Tienes que irte acostumbrando porque aquí vas a ser rico. De entrada les voy hablando las 40. Aquí vas a ser rico porque el sistema te permite hacerlo. Yo de entrada les voy limpiando y le voy abriendo la visión para que se vaya dando cuenta que está en otro tipo de vehículo que se olvide del empleo y del pequeño negocio. Esto es otra cosa. Esto es un sistema moderno. ¿Por qué? Porque soy un hombre de negocios, porque soy un empresario y a la gente hay que hablarle la verdad de frente. Sin miedo. Creo en mí y creo en lo que hago. Entonces, grandes negocios, Claro, por ejemplo, en este instante, mientras dure la capacitación, no sé si será una hora y media, dos horas, mientras dura la capacitación, siquiera entre Colombia y Ecuador habrán unos 10 millones de seres humanos en dos horas que están hablando por el celular. Lo que quiere decir que el dueño de Claro está ganando por 10 millones de personas en dos horas, por el consumo de 10 millones de personas. Eso es un gran negocio. Coca-Cola igual. ¿Cuántas Coca-Colas se están destapando entre Colombia y Ecuador en estos momentos? Amazon, la empresa que va a ser la número uno y el primer trillonario en el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque hay miles de personas consumiendo un producto. ¿Qué es lo que hacen estas personas? Construyen una red de distribución, chicos. pero les repito de nuevo ¿por qué nosotros no nos fijábamos en ser dueños de una empresa de este tamaño? Porque había que invertir mucho dinero pero el planeta cambia entre el mercadeo en red y ahora más que nunca en las redes sociales y nos permite a nosotros entrar en una empresa que está en este vehículo, escúchenme bien, en el mismo vehículo de los ricos que vamos a hacer lo mismo que ellos hacen pero de una manera diferente. Ellos llegan a la gente a través de millones de dólares de inversión. Una de esas inversiones altísimas son la publicidad para que la gente conozca de su producto. Nosotros aquí vamos a ser los dueños de la red de distribución de nutrición y cosmética en Colombia en el Ecuador voy a hablar como que si yo fuera colombiano en Colombia a eso te estoy invitando a que seas una de las locas que de todo el pastel de todo el pastel de todo el pastel que nosotros vamos a construir porque de uno en uno se llega a pocos y de poco en poco se llega a muchos esto se va a ir regando entonces cuando el pastel esté bien grande ¿qué quieres tú? Decimos en Ecuador una peñizcadita una migaja o quieres un buen trozo de la torta entonces eso vamos a hacer hay gente que no entiende y desde el ego y desde la suposición les recomiendo un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ángel no recuerdo el apellido bueno en todo caso Ríos creo que es bueno en todo caso ahí te hablan de la suposición no suponer entonces dice no puede ser que con un negocio de 46 dólares puedas ganar tanta plata por supuesto porque nos interesa que todo la mayoría de gente ingresen a nuestra empresa porque si ustedes no saben una empresa está consolidada cuando llega al pueblo cuando llegan las masas ahí se consolida un negocio si no miren Coca-Cola la cervecería de ustedes y todos los productos de uso primario está en la mayoría de gente en el pueblo entonces a nosotros nos interesa estar en el pueblo ayudar al pueblo por eso son negocios diferentes de baja inversión pero de alta rentabilidad entonces cuando entran les digo qué quieres tú o tener un pequeño negocio y dedicarte a vender por las calles que con yo no yo no soy Onilive yo soy Jorge Vaca tengo una tengo una empresa un negocio Onilive permite aquí que te dediques a vender un sobre al mes está bien no te pasa nada quieres vender un aloe semanal perfecto si así eres feliz perfecto está bien eso es lo que me gusta de esta empresa que te dice clarito distribuidor independiente no te dice dependiente independiente pero si quieres estar en las grandes ligas y comerte un gran trozo de la torta tienes que hacer las cosas diferentes y entender que esto hay que manejarlo correctamente y luego de esto viene la inversión cuando ya tienes suficiente dinero el dinero en el banco no sé cómo sea en Colombia pero acá en Ecuador te pagan el 2% anual o sea no es nada entonces cuando ya tienes dinero hay diferentes nichos en los que tú puedes invertir yo por ejemplo he comprado departamentos yo alquilo los departamentos y me da mucho más dinero que si tuviera mi dinero durmiendo en el banco estos son los 4 vehículos tú tienes que llegar a manejar y a crecer en el vehículo de los ricos y luego ser un inversionista eso gano yo ese es mi cheque mensual de lo que me deja esta empresa pero ahorita estoy trabajando para treparlo no menos de 80 mil dólares y ahí voy por lo tanto el ingrediente principal del éxito económico es tener una mente de riqueza no me importa si vivas en una casa de palo una casa de tabla una casa de plástico una casa de caña no me importa yo no veo eso yo veo tu hambre yo veo tu deseo yo quiero ver tu compromiso porque a mí no me gusta trabajar con gente que no se compromete y ya lo vamos a ir viendo entonces de entrada y ya me van a entender más adelante de entrada yo les voy subiendo el termostato económico y de entrada le digo señorita o señora usted anóteme en un papel usted y yo vamos a trabajar para que gane 10 mil dólares mensuales le interesa o no le interesa y yo les pregunto a ustedes aunque no los vea todos que les interesa ganar 500 dólares al mes o 10 mil dólares mensuales estoy seguro que 10 mil dólares mensuales entonces yo les ofrezco esa cantidad porque el sistema me lo permite tienes que trabajarlo nada más el sistema me lo permite entonces de entrada ya miren como le voy cambiando la mentalidad a la persona entonces la persona dice wow me encanta yo quiero eso de ahí bien ¿cómo desarrollo una mente de riqueza? les voy ayudando a desarrollar chicos ustedes pueden ser expertos haberse leído todos los libros de Mercadeo en Red todo Kiyosaki GoPro todo pueden decirme señor Baca yo me he graduado en la Politécnica de Colombia no sé si existe pero aquí la Politécnica es súper recta me he graduado en la mejor Universidad de Colombia soy Master Mister y Monster no me importa porque mientras tengas tú un termostato económico pobre no vas a tener resultados económicos y yo Jorge Baca me dedico a eso a treparles el termostato económico a mi gente hacerlas pensar en grande ¿por qué hice eso? porque cuando ingresé yo acá a esta empresa me impacté nosotros en Ecuador entramos 12 años después cuando ya estaba México ustedes Colombia poco de países yo pregunté cuántas personas son me dijeron alrededor de 2 millones 2 millones le dije yo y cuántos diamantes hay yo pensé que me iba a decir unos 100 mil recuerden que yo era nuevo me dijeron 20 o 30 no me recuerdo me impactó eso a mí me impactó yo dije que no lo puedo creer perdónenme con todo el respeto que se merecen pero si quieren mi capacitación les tengo que tocar la llaga porque no estoy aquí para hablarles bonito yo estoy aquí para ayudarlas para que despierten para que crezcan y yo dije puta que son tan tontos oye pero ¿por qué no se hacen diamantes si te están diciendo que al hacerse diamantes te cambia la vida es que no entiendo porque ignoraba muchas cosas pero en mi proceso que yo hago que mi gente siga mi proceso de preparación yo a mi gente si la hago leer yo soy muy estricto en ese aspecto porque si no no estamos en nada o sea tienes la misma información en la cabeza y lo que está tu mundo exterior tus cuentas bancarias la casa en la que vives el carro que no tienes son un reflejo de tu mundo interior entonces con la misma información que tienes no vas a crecer tienes que poner de tu parte por eso yo he creado todo esto que les estoy enseñando a ustedes para que vayan comprendiendo y entendiendo o sea consume y comparte si consume y comparte pero y 12 años consume y comparte si la empresa creció pero porque hay tan pocos diamantes porque no hay 100.000 diamantes porque hay 20 diamantes porque hay 30 diamantes por esto entonces hay 4 dimensiones en la que nosotros como seres humanos nos movemos y tienen que eso tienen que hacer conciencia plena y escuchar lo que les estoy enseñando la mayoría la mayoría de gente no sabe esto porque nunca nos enseñaron la gente solo trabaja en la dimensión física en el cuerpo en lo que ve nada más que ve una botella entonces aquí ha de ser de ir a vender ven ven el árbol no ven el bosque y me dicen mi diamante pero me saco el aire trabajando de sol a sol y no crezco me escriben gente de Colombia de Perú de varios países mi líder ayúdeme y la verdad que es increíble pero no me alcanzo chicos pero no puedo estar contestando a cada uno mi líder ayúdeme tengo seis meses en la empresa y no salgo adelante ¿qué hago? ¿por qué? porque no trabajan con la ayuda mental no trabajan con las leyes del universo no entienden que el ser humano se convierte en lo que piensa y les digo cien mil veces el ser humano se convierte en lo que piensa lo semejante atrae a lo semejante entonces vas caminando y ves que hacer el negocio de Omnilife y estás pensando en las deudas en los problemas nadie quiere la vida es dura será que me va a ir bien por si acaso voy a tener otro trabajito para ver que tan si me va bien me quedo en Omnilife si no yo me salto a mi trabajo no pues así no vas a crecer nunca no entendiste la visión no entendiste la visión yo le digo a la gente nosotros estamos formando un equipo para manejar la distribución de alimentos y cométicos en el ecuador la empresa nos pone supermercados y ahora plataformas virtuales la gente compra por lo que compra mejor pagan un porcentaje para eso lo estoy invitando para que sea parte de mi equipo así les hablo entonces cuando ya van viendo esto en grande ya piensan diferente actúan diferente y luego de esto lamentar si piensas negativamente en pobreza emocionalmente vas a estar mal y la otra etapa es la espiritual la otra dimensión la conexión siempre con el ser superior muy importante bien la dimensión mental está basada en el programa que tienes en tu un programa cuando tú eres chiquito y les comparto algo por eso si hay madres de familia aquí que recién van a ser madres y las otras tienen que pedir disculpas a sus hijos abrazados y todo entre los 3 y 5 años de edad tú vas creando el concepto propio de cada uno de los seres humanos si tú desde chiquito le diste palo le dijiste no sirve para nada hijo eres un bruto como tus amigos son inteligentes y tú eres un tonto si si le vas hablando mal del dinero y cosas por el estilo el niño va teniendo su concepto propio y de ahí en adelante todo lo negativo que le puedes haber enseñado entonces esa dimensión mental está basada en el programa que tú tienes y cómo se forma este patrón por lo que escuchas por lo que viste y por lo que viviste la mayoría de gente en nuestros países de Sudamérica hablo por Sudamérica han visto pelearse a papá mamá amigos a gritar a insultar por la falta de dinero entonces cuando eres niño y todavía eres inocente te molesta el dinero y sin darte cuenta lo estás rechazando entonces mientras yo no haga que mi gente se vuelva a poner en paz con el dinero que entienda que el dinero es una herramienta maravillosa que te sirve para cumplir tus sueños para ayudar al prójimo para muchas cosas pero si lo usas de una manera negativa pues lo que siembras cosechas el dinero es un papel señoritas chicas hermanas colombianas el dinero es un papel que si ese dinero tú lo dejas guardado en un cajón vas a los dos años y va a estar el mismo papel guardado el dinero tú lo que hace lo que hace es catapultar todo lo que eres tú como persona si eres una persona buena y tienes inteligencia financiera ambicionas que es otra palabra que nos metieron que no seas ambicioso por favor tienes que ser súper ambiciosa la codicia es la mala dañar a la gente para llegar a lograr tu objetivo ambición a vivir mejor a comer mejor a viajar por el mundo a tener un buen carro a ganar un buen cheque entonces todo esto que te enseñaron pues profesores vecinos padres políticos familiares amigos todo eso va formando tu programa mental ¿ya? y eso es lo que forma tu patrón o termostato económico yo les explico esta parte un acondicionador de aire entras a la habitación está caliente tú lo pones en 18 grados centígrados se prende el compresor y el compresor comienza comienza a trabajar a todo lo que da ¿para qué? para poner al cuarto en 18 grados centígrados porque para eso lo programaron para eso está programado ese patrón abre las ventanas entra aire caliente se vuelve a prender el compresor para que vuelva a estar en 18 grados centígrados ¿qué tiene que ver esto con nosotros porque cada uno de ustedes tiene una cantidad de dinero en la cabeza en la mente aquí que no se dan cuenta depende de la programación que tuvieron hay gente que está programada para los centavos para los cientos para los miles y para los millones que como te das cuenta mira tu cuenta bancaria ¿cómo está tu patrimonio? la realidad entonces supongamos que tienes un patrón mental de 800 dólares entraste a la empresa y prendes el compresor de tuyo interno y comienzas a darle y a darle y a darle y a darle llegaste a los 800 dólares caes en lo que se llama la zona de confort estás cómodo ya ya lograste tu termostato para lo que estás programado y entonces Patricia se saque vamos chica vamos capacitemos y no pasa nada ahí tienes que hacer otra cosa que más adelante te voy a explicar miren la importancia de subir el patrón o termostato económico bien eso ¿qué pasa? ¿qué pasa? y esto me fui dando cuenta y lo fui enseñando a través de muchos años de preparación de recibir seminarios a nivel mundial yo he estado con los más grandes conferencistas del mundo con Kiyosaki con Jack Wells he estado con ellos presentes ahí con con el que le hicieron la película en busca de la felicidad no me acuerdo el nombre ahorita que le hizo Will Smith pero bueno y el último que estuve fue con un científico que me invitó Jorge Joe Dispensa entonces cuando yo vi todo eso yo dije ya capté ya entiendo por qué no hay tantos diamantes por qué la gente no crece y como ahora todo es plataforma diseñé esto un día que estaba inspirado y me dije ahora entiendo la gente trabaja desde la plataforma de pobreza los que no tienen resultados en un milagro de entrada les puse una foto así para que vean amargado negativo pesimista entonces los ingredientes para esto es la duda la duda es una vibración muy baja muy muy perdón la duda es una vibración muy baja muy baja la única manera de que tú contagias a la gente es si tú estás contagiado o sea si tú no tienes el virus del coronavirus no puedes contagiar si tú no tienes gripe no puedes contagiar entonces la duda te lleva al fracaso no vas a firmar gente porque la gente no va a creer en ti porque tú le estás transmitiendo duda no sabes si funcionará o si no funcionará pero si tienes duda tienes que encerrarte en un cuarto una semana si quieres averigua dale la vuelta a mi life de arriba abajo averigua todo lo que tengas que averiguar tómate unos 20 sobres de biocross diarios a ver si no te sales por la ventana de tu cuarto o sea averigua analice el plan de compensación mira testimonios en la gente cuánto están ganando cómo les cambió la vida entonces para que estés segura vuelvo y te repito tienes que creer en ti y tienes que creer en lo que haces otra esto aquí me voy a detener un rato porque aquí es donde la mayoría falla víctima yo le digo a mi organización prohibido terminantemente que ustedes trabajen como una víctima ¿por qué Jorge? porque las víctimas son pobres así de fácil ¿cómo reconozco una víctima? por la queja por la justificación y por la culpa entonces yo no soporto y no atraigo víctimas a mi vida pero analicen ustedes la cantidad de gente que tienen en sus equipos de trabajo que se están quejando justificando y culpando no van a crecer no van a crecer porque ya les dije con las víctimas que son pobres no se crecen y si tienes demasiadas víctimas en tu entorno tienes que analizarte tú porque todo empieza en ti les he enseñado muchas veces que hay cuatro tipos de liderazgo liderazgo de látigo que se utiliza mucho en el empleo y muévete apúrate ¿qué te pasa? haz tus puntajes eso no funciona cuando te das cuenta de que no funciona ese liderazgo pasas otro liderazgo que se llama el de la persuasión en el que si se puede Colombia nunca pierde Colombia nunca pierde vamos chicas colombianas si somos lo mejor que ha votado Sudamérica así se puede no se puede así se puede pero cuando tú piensas ya se van dando cuenta cuando tú piensas que con solo motivar a la gente vas a crecer no porque adentro está el programa de víctima se motivará unos dos tres cuatro cinco días y de ahí vuelve al mismo programa de víctima el siguiente liderazgo es el de la sinergia bueno todos juntos vamos a trabajar sí pero todos juntos desde qué programa mental y el cuarto liderazgo es el liderazgo cuántico quantum parte o porción de un todo cuando esa parte está podrida se pudre todo y si tu organización no crece es porque tú estás estancada por tus creencias limitantes y tu forma de ser estás deteniendo el crecimiento de tu organización aquí la culpa se llama tú tú tienes que verte en un espejo y y como les pongo más adelante la gente que hace de la carencia sin visión emoción baja eso eso lo aprendí con Joel Dispenza que él decía la única manera de que tú tengas una nueva una nueva realidad que la construyas es con dos cosas visión clara y energía elevada ¿por qué la visión clara? porque estás viendo lo que te va a suceder no estás estancada ni empantanada en los problemas que tienes ahorita en las deudas por ejemplo en el que nadie quiere todo eso es mortal para tu crecimiento porque te baja la vibración ¿y qué tiene que ver la vibración? porque somos seres energéticos de energía y cada pensamiento que ya van a ver la fórmula genera un sentimiento una vibración lo semejante atrae lo semejante el ser humano se convierte en lo que piensa entonces vas a comenzar a atraer escúchame bien vas a comenzar a atraer desde tu dicticismo a gente igual a ti el borracho atrae al borracho el que jugador de fútbol atrae al jugador de fútbol el que juega cartas atrae a ese el marihuanero atrae al marihuanero entonces ¿qué estás atrayendo a tu entorno? me llaman y me dicen mi diamante no sea malito venos a una reunión para que le hagan las orejas a mi equipo si yo no soy verdugo yo no soy verdugo tú atrajiste a esa gente entonces ¿qué hago? mira en la agricultura a mí me enseñaron que lo primero que tengo que hacer es buscar tierras buenas tierras fértiles para sembrar que no es lo mismo sembrar un banano en una tierra triple A que sembrar en una tierra fértil X no es lo mismo porque en una tierra triple A vas a producir 3500 cajas por hectárea y en una tierra X vas a producir 400 vas a trabajar a pérdida o vas a sobrevivir nada más en la Biblia te dice en la parábola del sembrador que si siembras en piedras yo le digo en cemento no va a salir adelante el fruto si siembras en espinos un momento va a querer crecer pero se va los espinos lo comen pero si siembras en tierra fértil vas a obtener frutos y cuál es el problema de muchas de ustedes chicas queridas desde su plataforma de pobreza desde su termostato económico mental ya están cómodas con la gente que tienen ya no abren más líneas y quieren sacarles el jugo a las mismas que tienen y a las mismas 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 y ya y te dicen si las células de ellas pudieran hablar te dijeran oye ya no doy más hermano búscate otras personas entonces ahí tienes que tú comenzar a vibrar diferente para atraer otro tipo de gente a tu entorno a tu equipo porque si no vas a seguir atrayendo el mismo tipo de personas miren esto que les explico es sumamente interesante bien no tienen un plan un plan basado en parámetros o sea no puedes permitir en tu equipo un plata suprim que tiene un año pues ¿por qué se quedó en plata suprim? ya les dije por su termostato económico o sea llegó hasta plata suprim y ahí es feliz sin un plan de acción de prospección y acción correcta y constante ya les voy a explicar esa parte entonces estas personas estas personas no tienen resultados aquí dice sin resultados bien les hablaba de esta fórmula nosotros estamos co-creando todos los días creando nuestra vida ¿cómo creamos? las cosas se construyen dos veces primero en la mente luego físicamente esta computadora se construyó primero en la mente el zoom por el que estamos hablando ahorita primero estuvo aquí todo está aquí primero ¿qué tienes tú en tu mente? entonces el pensamiento genera un sentimiento una vibración una atracción y un resultado piensas como pobre te sientes pobre vibras como pobre atraes a pobres y tu resultado es pobre eres una víctima te quejas culpas justificas vibras así atraes a sí eso es todo ¿por qué no crees porque no estás bien tú las personas que hacemos el negocio desde la plataforma de riqueza miren siempre buena vibra pensando en lo que te va a suceder ¿cómo me veo de aquí a cinco años? o sea yo pensaba siempre así pero Jorge si debo a medio Colombia bueno por pensar como pensabas antes enfócate en lo que quieres lograr no en lo que no quieres emocionate ya te dije energía elevada y visión clara ¿cómo te ves en los próximos cinco años? te ves con un buen carro te ves con una linda casa ¿dónde quieres vivir? te ves ganando diez mil veinte mil dólares mensuales eso te emociona entonces desde ahí tienes que prospectar y trabajar los ingredientes de este tipo de personas son completamente diferentes certeza y fe yo siempre la tuve yo desde que entré dije yo me hago diamante y me hice diamante yo fui el primer diamante ecuatoriano y no tenía ni idea de lo que era el mercado de buen red victoria en mi mente siempre no saben la cantidad de cosas que ha pasado en el Ecuador pero no tienen idea los gobiernos que hemos tenido socialistas nos han golpeado durísimo prohibieron las importaciones increíble tuve un líder que me firmó un patrocinador que me firmó doce años de experiencia en el mercado red lo primero que sucedió fue esto se fue a otra empresa se fue llevando a mucha gente pero yo bien parado yo no le puedo hacer desleal a una empresa que me ha dado tanto y bueno miren luego el gobierno luego el cambio de plan pero ahí o sea mi cheque de 60 mil dólares se me fue 19 mil y ustedes pueden decir ya pero 19 mil no 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 cuando tú ya tienes un promedio de ingresos ya tienes un presupuesto y se te baja casi 40 mil dólares o sea te descuadra por completo mentalmente pero ahí es lo que tienes que tener esa fuerza mental y la ley de la victoria bueno me levanto de nuevo arranco de cero no me importa ya tengo la experiencia voy para adelante tengo dos opciones quedarme llorando y volverme una víctima y acuérdate que las víctimas son pobres acuérdate yo no voy a ser una víctima yo camino que más abundancia siempre el concepto en la mente visión clara no entré a vender una botella entre ser dueño de una red de distribución energía elevada un plan de acción correcto y con parámetros esto ahí si vas a tener resultados con esto de aquí bien ¿cuál es el estilo de vida? yo entré a esta empresa quebrado les dije no tenía ni para comer miren ahora paseo en yate en la playa me encanta hacer deportes disfruto del mundo con mi familia viajo con mi familia si con los viajes de mi lab si también pero yo viajo con mi familia aparte también esto es un paseo a Argentina esto es en París que vamos a estar ahí también es una ciudad maravillosa no te puedes perder ese viaje París cumpliendo un sueño me encanta el fútbol a mi hijo también le transmití la pasión por el fútbol le transmití la pasión por el fútbol lo contagié no lo obligué y bueno estuvimos en la final de la Champions de fútbol en Madrid España luego somos fanáticos del Barcelona de España fuimos a visitar al Barcelona de España su estadio el museo o sea cumpliendo sueños lo que nos gusta hacer por eso yo trabajo en esta empresa yo no trabajo para sacar el pan diario para ver cómo como esta semana no para nada luego me lo llevé a la final de un gran slam en Ronda la Ros París jugaba Rafael Nadal miren disfrutando hobbies miren esta foto aquí mis hijos tienen 16 años hoy tienen 17 ¿ya? cuando yo entré a Unilife en las escuelas de hombres y mujeres nos hicieron llenar el mapa de los sueños como yo me crié en una hacienda y desde muy niño montaba a caballo tú cuando eres papá quieres que todo lo bueno que tú viviste y saboreaste tus hijos también lo saboreen porque los hagas pues lo malo que te pasó no quieres que les pase a ellos entonces yo me propuse y dije mis hijos tienen que montar a caballo tienen que vivir esa experiencia ellos tenían 7 meses yo entré a la empresa y a los 5 años de edad miren chiquitos 5 años ya estaba cumpliendo mis sueños porque lo tenía aquí 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 yo trabajo por mis sueños eso es importantísima es decir que a los 4 años 5 meses después ya cumplí ya los metí un gran club en Ecuador un country club profesores caballos montes chicos primero en la mente luego físicamente tengo un norte tengo un porqué bien ahora me paseo con él por el Ecuador en cabalgatas con empresarios no de un milagre empresarios de empresas muy grandes bien eso es una cabalgata en Argentina porque me encantan los caballos mi lugar favorito mi oficina tengo la oficina arriba en el mejor edificio del Ecuador edificio hermoso frente al río ahí lo tengo bueno no se ve es altísimo yo veo el río abajo veo una población hermosa reunido con mi equipo planificando el crecimiento de la organización yo no me siento a decir ¿cuántos productos vendiste hoy día? ¿y qué tal te fue? ya no yo no hago eso yo hago ¿cómo estamos en las diferentes ciudades provincias? ¿cómo están los líderes allá? ¿a quién necesitamos apoyar? en grande porque les dije entramos a manejar una red de distribución en el país planificamos esas son mis inversiones que tengo tus resultados son el ejemplo de inspiración para tu organización o sea el verdadero líder camina adelante y va demostrando a su gente ahí entra otra ley de liderazgo que se llama la ley de la imagen la gente hace lo que te ve hacer no me digas lo que puedes hacer enséñame lo que puedes hacer ¿qué me llevó a la abundancia? mi visión clara eso vital visión clara formamos un equipo para manejar la distribución de alimentos y cosmética en el Ecuador la empresa nos pone en supermercados plataformas la gente compra y por lo que compran nos pagan un porcentaje perfecto personal quiero ganar 60 mil dólares quiero tener una mansión quiero que mis hijos tengan una vida hermosa quiero que mis hijos estén en las mejores escuelas quiero viajar por el mundo con mis hijos quiero andar en buenos carros eso ya tenía clarito mis pensamientos positivos siempre trabajando en la mente fuerza mental aquí está todo cuando tienes fuerza mental estás en la capacidad de soportar cualquier cosa que te suceda porque o si no eres vulnerable y sales corriendo mi determinación mi alegría y mi convicción yo desde que entré dije me hago diamante porque me hago diamante y tú sientes a la gente que está contigo si diamante hagámonos diamante y diamante porque porque no se han hecho diamantes porque no están convencidos y por todo lo que les he venido enseñando hasta ahorita bueno dice diamante ciertos tips que les voy a dar fuerza mental ya les expliqué con el fin en la mente con el fin en la mente trabaja con el fin en la mente diamante disciplina si no tienes disciplina no vas a lograr nada mucha gente dice este lunes arranco el gimnasio este lunes arranco la dieta este lunes que se yo comienzo a leer un libro tal vez comienzas el lunes pero ya el martes no vas el miércoles tampoco y el jueves tampoco si tú no si tú no eres disciplinado no vas a lograr nada miren todo lo que les enseño que interfiere en el crecimiento de ustedes el producto el producto ya está o sea olvídate es una herramienta espectacular tú eres el que tienes que funcionar enamorada de los productos por favor inversión somos empresarios no somos empleados ni dueños de un pequeño negocio hasta el dueño de un pequeño negocio tiene que invertir y eso se invierte en 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100 mil más en tener su tienda su peluquería su bazar aquí el equipo mío invierte 150 200 dólares mensuales 100 dólares mensuales en publicidad pero cuando viene el el pago el pago que te hacen el pago de inicio rápido sacan 700 sacan 500 entonces si invertiste 100 y ganas 500 ya te quedan 400 tienen que entender que nosotros somos empresarios la gente pobre gasta aduciendo que es barato la gente clase media compra deudas la mayoría está endeudada nunca metas el billete en algo que que tienes que pagar que te ahorguen los ricos invierten pero Jorge si yo no soy rico ¿cómo puedo invertir? por lo que no inviertes así sea 10 dólares nunca vas a ser rico porque la inversión genera ganancia enamorado de los productos compromiso jamás quedarte en tu zona de confort y lealtad hacia tus líderes a los que te guían eso es vital vital yo una persona que 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 gracias a Dios no me ha tocado pero yo si algo veo que no me gusta yo la separo del equipo porque a mí me gusta trabajar con la emoción elevada feliz alegre porque ya aprendí no me gusta estar cuidándome las espaldas de nadie bien nosotros tenemos una relación con la empresa no hay intermediarios compramos, solo a través de nosotros compran los productos entonces como yo te metí a esta empresa, yo te ofrecí ganar dinero, entonces lo primero que te digo, porque tengo que decirte las cosas, hermano si esto es un negocio y si te vas, te vas pues ya no eres para mí, no eres la gente que estoy buscando, porque lo hago desde la abundancia, porque no tengo el miedo y si se va, que se vaya yo sé lo que quiero entonces lo primero que les digo, mira, tú tienes aquí un descuento del 20 al 40% al 20% generas 5 dólares por caja y al 40 generas 10, y hay productos como el Power Maker que generas 20 en Ecuador estamos en dólares, bueno entonces lo que hago ellos es que comiencen rápidamente a subir su porcentaje de descuento para que estén bien, y le digo esa parte la manejas tú al entregar productos pero la otra parte que es la publicidad en la construcción de la red la vamos haciendo a través de reuniones y por lo que la gente va entrando nos va pagando perfecto construcción de equipos ya les dije a mí me llegaba la gente me llamaba y yo mucho gusto les saludo a Jorge Vaca estoy formando un equipo la verdad para manejar la distribución de alimentos y cosméticos en el Ecuador la empresa nos pone supermercados plataformas compran y por lo que nos compran nos da una comisión de 10 mil dólares para arriba yo les hablo así porque porque el sistema me lo permite porque no tengo miedo porque yo quiero traer 20 personas de a 10 mil dólares son 200 mil dólares y les aseguro que van a estar contentos de ganar 10 mil dólares mensuales entonces la gente se va firmando y voy ganando los porcentajes que me paga la empresa el 20% a través de reuniones vamos creciendo el 13% el 6% y del cuarto nivel para abajo el 2% infinito este es mi negocio este es el que yo lo he construido este es un activo que te dice Kiyosaki con un activo así si tienes tiempo a mi si me da la gana me quedo dormido de lunes a viernes porque ya construí un activo grande a mi todos los meses me cae una fuerte cantidad de dinero gracias a Dios y al esfuerzo que he hecho por construir una empresa de este tamaño o sea la pandemia no es que ay Diosito no mira tú esta organización está basada en estructura y en volumen la estructura está determinada por las líneas que tú tienes por los pilares una casa mientras más pilares tiene y más fuertes son más grande puede ser la casa entonces hay gente que desde la carencia firmó a dos personas y no firma más y se dedica a trabajar abajo para abajo por el miedo de que se le vaya a la gente y lo que está construyendo una salchicha siempre digo yo no así no es te dije que el tamaño de tu negocio está determinado por el número de líneas que tienes vayan viendo cómo va aumentando si ustedes ven aquí tú en el primer nivel tienes dos personas en el cuarto nivel tienes 16 con 5 personas en el cuarto nivel tienes 625 o sea ¿qué es mejor? ¿ganar una comisión por 625 personas o por 16? eso es todo matemática plata super yo les dije con el fin en la mente yo a las personas yo les amo del diamante porque yo las quiero llevar allá atraigo ese tipo de gente no todas se van a hacer diamantes pero yo les hablo lo que a mí me gustaría que haga y en el camino le digo a ver fin es diamante pero en el camino vamos a trabajar y lo primero que tenemos que lograr lo más rápido es plata suprim pero Jorge pero si a mí me están diciendo que hay que hacer ese proceso suprim para ganarme 100 dólares y si soy el mejor de los mejores me pagan 500 dólares y me llevan de viaje todo pagado al día morado a las trabajadoras sí por supuesto que sí perfecto o sea gánatelo pero eso eso va a pasar como consecuencia que vas camino al diamante yo no te meto en el cerebro bronce suprim no yo no yo no yo te meto el plata suprim mínimo y si en el camino te haces bronce suprim espectacular gánate todo lo que te pague la empresa pero a mí me interesa hacerte plata suprim porque ahí empieza ahí empieza ya la estructura fuerte de tu negocio cuando tienes muchos plata suprim es el nivel en que comienzas a ganar sobre los mil dólares es el nivel con el que se estructura el oro y luego el diamante el mejor pago es el de generaciones de plata suprim por favor esto es un negocio oigan esto es un negocio yo lo transmito como yo quiero manejarlo hay reglas del juego aquí las respeto pero yo si me dicen vea señor vaca de todos los pagos donde está el billete en las generaciones de plata suprim me dedico a hacer plata suprim pues la empresa te dice con cuatro bronce elite usted ya es plata suprim si te haces así está bien pero yo no enseño esto porque son vulnerables es decir te hiciste plata suprim te tomas la foto para el facebook te regalaron un papelito o lo que te regalen ya y el siguiente mes ya no eres plata suprim bajaste a bronce elite y así te pasas ¿por qué? porque esto esto es muy vulnerable esta gente que se firmó desde la emoción pero tú no sabes si vas a durar tú no puedes depender de cuatro personas pero oye pero para nada y aquí económicamente ganas de dos mil puntos y seis mil de ocho mil puntos aparte que yo te invité a manejar la comética del Ecuador todo esto ¿cuántos millones se mueven en Ecuador? 562 millones escúchame aparte de eso que también podemos conectarnos con Colombia ¿y cuánto mueve Colombia? tres mil millones al año de cosmética chicas eso tienen ahí para ganarse todos ustedes Brasil perdón Perú dos mil trescientos cincuenta millones México ocho mil millones entonces con esos cuatro bronce elite no pues no por favor puntos importantes para crecimiento de una organización a ver esto es muy 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 importante les estoy compartiendo desde mi corazón todo lo mío lo que yo le enseño a mi gente esto es vital primero ¿por qué prospectas? ¿por qué? entonces si la gente no sabe no tiene un norte no le explicas bien no le transmite la visión no tiene ni idea no sé me dijeron que hay que firmar gente estoy firmando yo y que me voy a ganar un bono qué bono hermano tú entraste a cambiar tu vida la visión de la empresa ya les dije vamos a estar en la mayoría de hogares del Ecuador y de Colombia y yo quiero ser una de las locas voy a ser como que si fuera mujer quiero ser una de las locas que así como Nestlé así como Coca-Cola así como la cerveza no sé cuál sea la de ustedes así como la empresa de sal que manejan allá está en la mayoría de hogares de Colombia así yo también quiero ser una de las locas que construyó la mayor red de distribución de de nutrición y cosmética para que cuando escuchen Seitu mira yo fui parte de ese mundo y por haber trabajado como trabajé tengo una torta espectacular que la estoy disfrutando así como un día el señor Baca me enseñó tengo una organización grande un activo grande que me genera billete esté dormida esté despierta esté nadando esté en el cine y lo que sea eso voy a construir ah entonces ya tienes claro en Ecuador por ejemplo nosotros y les comparto chicos somos la empresa número uno en nutrición en el mercado somos líderes pasamos a Herbalife y a todas las empresas que tenían años en el país les ganamos a todas lo mismo va a suceder con Seitu y yo les digo los tiempos cambian los gustos cambian hay que estar con la tendencia mundial mis abuelos escucharon el bolero mis papás música romántica José José Roberto Carlos de ahí ya vino pues este la música disco luego vino el rock y ahora el reggaetón etcétera 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 porque ya están en otra generación entonces esta marca esta marca está con el momento una marca que es amigable con el medio ambiente una marca escúcheme bien que no es probada en animales tú le dices a mis hijos que tienen 17 años que una marca que se pone matan animales no la vuelven a usar en su vida una marca que es hipoalergénica ¿qué quiere decir eso? hay un mercado inmenso en Colombia chicas de millones de mujeres que no usan cosmética porque son alérgicas pues ahí tienes un billetote esta es hipoalergénica libre de parabenos no hay químicos resistentes al agua entonces mira tú llena de nutrientes entonces miren lo que ha sucedido en el Ecuador estas empresas Jambal Eibon no sé si estén allá donde ustedes pero estas empresas tienen 31 32 años en el país nosotros 3 años y miren ya estamos en el top 10 de belleza en Ecuador ¿quiénes han hecho esa locura? mujeres mujeres ellas con su habilidad y yo con mi liderazgo ¡clap! nos hemos fusionado espectacularmente les repito ellas con su habilidad en la cosmética y yo con mi liderazgo Jota hemos hecho un equipo impresionante bien ¿por qué más prospectos? tenemos uno A y uno B por mis sueños pues ¿y por qué Jorge hablas tanto de los sueños? porque el sueño es el combustible de la acción si no tienes sueños eres un ente viviente entonces yo mi casa a la que les voy a enseñar yo no es que ¡ay! mi casa ¿y dónde la quieres? no sé por ahí donde Dios quiera aquí donde Dios quiere hermano Diosito te dice tú mismo escoge lo que quieras y yo veía revistas de casas maravillosas y las tenía aquí los domingos me iba con mi esposa Chiro acá es quebrado no sé cómo se diga en Chile perdón en Colombia este me iba en el carro que tenía un carro medio chocado por ahí y mi mujer mis hermanas me decían oye no seas tan irresponsable le debes plata a mi mamá tantos años no le has pagado y te vas a ver casa defesiosa si no tienes ni para la gasolina pero yo ya aprendí que las cosas se construyen dos veces primero en la mente luego físicamente tenía que visualizar y yo viajaba los domingos y nos bajábamos en un terreno buscaba siempre el campo porque me encanta el campo ay qué lindo te gusta no está muy lejos etcétera etcétera pero atraje atraje miren la casa en la que vivo ah no primero la plata la tenía clarita pegada ahí en una pared lo que quería ganar y lo atraía que al principio decía chuta tu manga 60 mil dólares ay 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 era como un juego de ping pong pero después ya mi cerebro lo aceptó miren la casa que yo vivo o sea es una casa que vale 2 millones de dólares pues chicos ¿no? entonces me encanta yo tengo mesas desayuno frente al mar frente al lago frente a la piscina miren los carros que tengo o sea porque los tenía aquí por eso trabajo por eso Jorge Baja se ha sacado la madre porque sabía que estaba sembrando y el que siembra abundantemente cosecha abundantemente vayan a la Biblia el que siembra escasamente escasamente segará pero ya está pues hermanos si te están diciendo lo que tenía en la mente de mi familia y este es mi último sueño que ya ya íbamos a entrar en la construcción pero se vino la pandemia chicos ya está todo listo son los planos esta es la quinta que tengo frente al mar ya saben que yo mi apellido es Baca y me encanta el monte y entonces ay no saben no saben estoy feliz les enseño un poquito esta es la casa de los empleados estas son las casas de invitados ahí van a haber cuatro cuatros para los invitados estas son las caballerizas y aquí es mi casa y el área social piscina jacuzzi ¿cómo no me voy a poner a trabajar? pero lógico que soy de mi vida tengo una herramienta espectacular la aprovecho y estos son mi motor mis hijos los que me mueven uy gasolina de cohete de avión o de cohete dos plan de prospección profesional continuo la gente piensa que esto es un negocio pues no rústico un negocito de ahí y cómo 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 cuando yo hago el seguimiento que ya les voy a hablar de esa parte cuando yo hago el seguimiento me siento con las personas y les digo a ver usted ¿qué tiempo tiene? un año mi diamante ya un año perfecto ¿qué nivel tiene? bronce elite perdón y ya hablo con el líder mi frontal y le digo y tú o mi segundo nivel pero que son de alto de alto rango y usted ¿por qué tiene usted un bronce elite un año en su equipo? ¿no? ¿no le da vergüenza? ¿no le enseñé yo? ¿no me dijo que quería hacerse millonaria? ¿no le enseñé que para ser el mejor tiene que tener a los mejores? ¿entonces cómo vas a crecer? chicos yo les toco la llaga y les hago ver a la gente porque yo soy sincero yo no les puedo mentir yo tengo que decirles la verdad desde mi profunda buena intención y luego se dan cuenta y me agradecen y crecen entonces aquí si tú no tienes un plan de prospección profesional contigo no vas a ir a ningún lado aquí tienes que pautar siempre siempre ¿por qué? porque la ley de las probabilidades te dice a mayor prospección mayor probabilidad de que encuentres la gente las leyes del mercadeo te dice técnicamente de las personas que usted prospecte solo el 20% se firma ¿qué tal si prospectas a 5 al mes? se firma 1 ¿y qué tal si ese 1 es consumidor? uy uy marchaste has perdido 30 días de tu vida entonces tú no puedes trabajar así tú tienes que trabajar con una agenda y tienes que tener llena de reuniones todos los días siembra y siembra y siembra y siembra y siembra y siembra de ahí te va a salir a ti la gente que necesitas yo me manejo así con haciendas reuniones con agendas reuniones de líderes capacitaciones 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 o sea tengo mi agenda a fluido pasos para hacer crecer tu negocio desde instagram por redes sociales dos cosas les voy a decir de esto que les voy a tocar la llaga la primera tienes que tener una cuenta un perfil profesional y la segunda no conviertas tu instagram en un catálogo yo veo instagram de muchas mujeres y tal vez he visto el de ustedes que veo yo ahí un catálogo botellas productos cosméticos yo no veo la cara de ustedes a mi no me mueve eso si ustedes hubieran querido firmarme a mi a mi no me firmaban nunca así porque yo entro a tu instagram que veo un catálogo y digo esta señora vende botellas no se si serán buenas serán malas parece que son buenas pero no me interesa esta señora vende comética tantas empresas cométicas una más ustedes tienen que tener una marca personal y en las redes sociales no se vende se enamora escuchen esta frase en las redes sociales no vendes enamoras tienes que comenzar a trabajar en en bonitos videos en contar tus experiencias si por supuesto quieres subir productos sube está bien pero también compártelo pues con historias tuyas si yo escucho una señora cómo le va cambiando la vida la veo de repente te veo tres veces y no me llaman la atención pero una cuarta en la quinta vez yo digo oye esta señora constante le está yendo súper bien yo la voy a llamar ojo con eso bien a ver les explico esta parte les explico esta parte cuando la persona entra y es nueva la persona no tiene idea en que se metió ahí le hablaste el negocio si está emocionada pero necesita información entonces cuando yo la firmo ya entro en la prospección con la persona ya entonces yo le hago lo que se llama el mapa seguir o el gps que ahora dicen entonces cuando entra la persona lo primero que hago es cuáles son tus sueños muchas no saben les explico les enseño y les digo lo que aprendí en un libro que se llama cómo ganar amigos influir sobre las personas te gusta para ser persuasivo tienes que despertar el deseo en la gente por algo te gustaría ganar 10 mil dólares al mes por supuesto señor te gustaría tener una casa un carro de árbol perfecto muy bien para eso entraste a trabajar yo voy a ayudarte en eso pero no sueño que sea un objetivo ¿por qué? porque los sueños son pensamientos que el ser humano idealiza y muchas se quedan en el sueño ay que bonito ay que lindo no 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 objetivo de vida ¿cómo llego allá? a través de las metas que son los pasos que tienes que seguir para lograr tu objetivo plata supreme oro y diamante perfecto ¿qué más hago señor Vaca? un plan de trabajo vamos a formar el mejor equipo del Ecuador les digo yo ahí estás tú perfecto ¿y cómo consigo esa gente? prospección intensa diaria redes sociales referidos antes hacíamos juntas caseras cuando era presencial ahora no podemos hacíamos martes jueves y sábado ahora hacemos la mayor parte del tiempo y yo tengo un evento todos los miércoles cuatro de la tarde le digo requisitos dos mil quinientos puntos mensuales creer en ti en lo que haces y tienes que leerte este libro coge su hojita y ya se va y sabe que con eso tiene que trabajar el líder establece el ritmo y la velocidad o sea yo establezco el ritmo yo te firmo hoy y mañana ya tengo reuniones contigo y no te dejo si me demuestras compromiso no te dejo hasta verte pero que ya solita te fuiste yo no es que te digo me avisa ya usted me avise entonces ahí vamos no 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 yo te digo a ver ya si es la persona correcta pues bienvenido sea ustedes como creen que yo maneje a Gabriela Pazmiño Gabriela Pazmiño es una de las mujeres más famosas en Ecuador muy conocida trabajó en televisión muy conocida muy conocida el primer día que llegó llegó 10 minutos tarde y yo me la quedé viendo le dije usted es Gabriela Pazmiño yo sabía que era Gabriela Pazmiño pero como era famosa yo le decía usted es Gabriela Pazmiño sí pero la reunión era a las 3 usted vino 3 y 10 es la última vez que yo la recibo atrasada con la impuntualidad no vamos a crecer aquí después me cuenta ella que dijo uy este hombre que a mí nadie me había dicho eso si yo soy famosa pero al mismo tiempo le gustó porque yo se le he dado Fernanda Pazmiño otra 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 líder muy fuerte que tengo llegó porque el esposo tenía dinero pues no y llegó toda ella ex actriz de telenovela llegó como ella es se me sentó adelante me dice a ver este yo quiero ganar lo que tú ganas ¿qué hago? a ver le digo tienes que hacer esto es que si ya me lo sé tienes que hacerlo de acá también me lo sé entonces ¿para qué vienes? ¿para qué vienes? entonces ándate pues y gánalos o sea liderando chicos liderando 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 desde mi certeza y convicción manejar líderes así de esa fuerza se necesita liderazgo y miren ahora el pelo y a ellas les decía yo gente ustedes replétenme de gente no saben la cantidad de gente que me llamaban todos los días y yo trabaja todos los días todos los días hasta que llegó un momento que le dije ya chicas ya ahora sí ya vayan porque ya basta ya están listas y ahí sí ya están listas y te fuiste yo no voy a estar atrás tuyo porque yo borregos no yo no trabajo con borregos porque el borrego no crece el borrego es un seguidor el líder multiplica tu negocio ojo con eso tercero capacitación correcta a ver un segundo capacitación correcta trabajar con parámetros si yo te cojo hoy día a ti y te digo vamos a trabajar full oye un plata supreme son cuatro bronces elite según el manual de la empresa son cuatro personas y cuatro abajo ocho ¿cómo no te haces plata supreme? entonces máximo dos meses si ya una persona se demora mucho yo en lo personal tarjeta amarilla como los árbitros a ver me siento con usted ¿qué está pasando? eso se llama seguimiento que viene después ¿por qué no has crecido? ¿qué onda? ¿qué necesitas? a ver déjame ver a tu equipo usted ¿qué nivel es? no yo recién entré soy bronce premier pero ahí voy entonces yo yo desnudo del equipo de ella para ver con quién está trabajando y le hago caer en cuenta y le digo no estás en nada porque eso es mi trabajo chicas mi trabajo es ayudarlas a crecer no hablarles bonito agendas de reuniones completas y 2500 puntos mensuales o sea la persona que no esté en la capacidad de hacer 2500 puntos mensuales no va a llegar a ser millonario por ahí ganará su dinero pero el universo te ve y la ley de la imagen te dice la gente hace lo que debe hacer por un lado por otro lado no te estoy diciendo que compres un contenedor de 40 mil dólares no te estoy diciendo que compres 30 cajas y que esas 30 cajas las vayas sembrando si siembras en la agricultura aguacate el fruto se llama aguacate si siembras el producto aquí el fruto se llama testimonio y el testimonio te ayuda a vender y a crecer y te dije al principio que los empresarios invierten no se necesita dinero para hacer dinero tienes 30 diotas para ir haciendo tus puntos entregando producto con las plataformas señora compre usted y te vas a ganar la utilidad tú entonces a esa gente le vas haciendo seguimiento y ellos mismos te recomiendan a otras personas pero cuidado que tu mejor cliente lo vuelvas tu peor distribuidor como decía Jorge Vergara fírmese fírmese no te firmes no me interesa que me firmes a mí me interesa comprarte tu producto nada más pero si va a haber gente que te dice oye me gustó el producto y como es el negocio con esa gente si habla entonces tus 2500 puntos te van a ayudar a tener clientes cautivos y vas a recuperar la inversión y vas a ganar vas a ganar acá en Ecuador en dólares 400 dólares que no te haces millonaria pero ya no estás ilíquida pero tienes que trabajar no es lo mismo que yo tenga en mi equipo gente que mueve 30 cajas al mes a gente que mueva 3 cajas pues esa no es parte de mi equipo y puedes seguir trabajando en OmniLive yo no soy el dueño está bien y tienes todo el derecho de ir a tu velocidad me parece perfecto pero en mi equipo para trabajar la visión que tengo de cubrir el Ecuador contigo no puedo llegar así que me disculpas pero no calificas así de fácil yo creo que se me pasa a ver déjenme ver a ver aquí bueno estas son unas imágenes que dice acá déjenme un segundito seguimiento bueno estas imágenes vienen acá bueno me adelanto en todo caso yo también empecé así ¿no? yo empecé al 20% chicos yo también yo también andaba en canoas andaba en los pueblos ayudando apoyando o sea yo no entré como diamante ganando lo que gano también trabajando chicos moviéndome viajando horas de viaje quedándome dormido en la carretera en las gasolineras o sea yo también pagué un precio miren esa era mi oficina esa maletita donde había un parlantito de este porte y una computadora y un infocus esa era mi oficina ambulante comienzo a recorrer el país seguimiento aquí esto es cuando era presencial aquí yo preguntaba por decirle Diana Jaramillo diamante yo le preguntaba a cada una de ellas porque me decía mi líder ya sí ya pero como que me siento estacada a ver ayúdame con una reunión pero siéntame a todos a ver vamos a ver qué pasa señora Juanita qué onda cuánto tiempo tiene aquí este cuánto es que tengo perdón o sea no sabes ni el tiempo que tienes aquí chicos yo formo mi gente que sea súper profesional porque esto es un negocio profesional donde te puedes hacer multimillonario diferentes equipos miren diferentes equipos trabajándolos ya logras tu plata supreme perfecto de ahí ya yo siempre les digo cuatro plata supreme no es que dice plata elite plata elite bueno si te haces plata elite ya está bien pero plata supreme oro elite con tres plata supreme y dos oros elite te haces diamante esta parte a mí me encanta explicarla miren nos pagan nos pagan el 20% del primer nivel el 13 del segundo y el 6 del tercero está bien y el cuarto nivel para abajo 2% infinito cuando me pagan el 2% el constructor de equipos que se llama desde que soy plata supreme aquí no 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 y no de aquí en adelante si y a partir del oro premier me pagan el 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 ingreso por generaciones que se llama que es eso porque si yo tengo una plata en mi primer nivel me pagan aparte de todo lo que me pagan un 3 a un 4% más si tengo un quinto nivel plata supreme es mi segunda generación me pagan también por eso un 3 a un 4% más y así a medida que vas creciendo te pagan más generaciones entonces yo quiero que vean ustedes algo cuando era oro me pagaban eso por generaciones fui trepando fui trepando fui trepando y miren si ustedes restan 62 mil dólares de 45 mil dólares son 17 mil dólares que gano por el pago del primer nivel segundo nivel tercer nivel cuarto nivel para abajo y 45 mil dólares del bono de generaciones de plata supreme no dice bronce supreme bonos viaje internacional nos vamos a París ley del tope enseño también liderazgo todos tenemos el tope que les dije a ustedes y me puse a escanear durante 17 años a los distribuidores de OmniLive ya los tengo escaneaditos y ya me di cuenta por qué no crecen les voy a presentar el escáner cuando no entiendes la importancia de hacer 2500 puntos personales mensuales cuando solo ves ventas y no una organización a nivel nacional e internacional cuando no ves el diamante como destino tan solo te limitas y viendo el siguiente nivel que puedes alcanzar y a ver si lo puedes alcanzar porque estás con una mente de este pote ya soy bronce activo y de ahí ¿qué hago? bronce premier y de ahí bronce elite y de ahí ya te cansas no tienes lo que digo aquí cuando te limitas a pensar en ganar tan poco y cuando no tienes un plan de prospección continuo el gimnasio quieres tener un cuerpazo tienes que tener un año dos tres años pero ahí su tiempo y su vida son preciosos es un enorme despilfarro de tiempo y de vida que dedique años a conseguir algo que podría haber logrado en solo unos meses para terminar chicas ya me duele la garganta tuve un evento hace una hora atrás dos mil personas ahí bueno mapa del éxito usar el producto si no usas el producto no entendiste yo le enseño a la gente le digo mira la cantidad de producto que tomo ah porque usted es rico pues yo le digo y tú eres vago porque yo también empecé yo también empecé con el biocross con el optimus y el omniplus porque no tenía más pero ahí fui creciendo y fui comprando más usar el producto ganar dinero todos los días pero no anda eso no quiere decir anda a tocar la puerta de todos los barrios de Colombia no contagia hermano contagia a la gente tres construir un cheque en presencial martes jueves y sábado ahora mientras más reuniones tienes mejor más creces cuidar que la gente tenga resultados uy con todo lo que aprendí ya me di cuenta que el que tiene que tener primeros resultados soy yo porque yo soy el imán yo soy la bobina que atrae toda mi vida si yo no hago mis puntajes si yo no uso productos si yo no prospecto todos los días si yo no hago lo que tengo que hacer mi gente tampoco lo va a hacer y yo no les puedo decir que hagan lo que yo no hago punto y por último enseña a enseñar desde el ejemplo miren aquí aquí está para enseñarles estas fotitos él fue el mejor el mejor CEO de la historia del siglo Jack Welch el que manejó la empresa General Electric ahí estuve con él preparándome metiéndole invirtiendo aquí él me decía mi éxito cada cuatro meses reúno a los ejecutivos de mi empresa los que no funcionaron chao siempre estoy en mejora continua de mi gente ahí está Christopher Garner el de En busca de la felicidad ahí estuve con él ven esa película con Will Smith ahí estuve con él miren preparándome o sea este libro se los recomiendo piense y hágase rico y bueno los que se van a París pues bueno nos vemos en París mi queridísima Patty y hermanas colombianas estoy seguro que esta capacitación les sirvió tengo que ser directo con ustedes porque si me piden un favor tengo que hacerlo bien yo no vine acá así que lindas que son las mujeres colombianas uy belleza no no a medida que vas creciendo en edad te vas volviendo más sensible y vas entendiendo que atrás de ustedes hay familias atrás de ustedes hay hijos que atrás de ustedes hay papás mamás que no puedes jugar con la gente y yo no juego o sea prefiero que me digan ay este señor es súper estricto no me importa pero mi intención es muy buena con cada uno de ustedes así que les deseo lo mejor chicas les mando muchas bendiciones estoy seguro que van a crecer muchísimo así que te dejo para ti con mi micrófono Jorge infinitas gracias por esta capacitación donde sé que entregaste el corazón yo creo que al igual que todos en esta sala donde hay hombres y mujeres tenemos el corazón y el estómago como lo tengo yo y es lleno de emociones lleno de ay mira tengo hasta el ojo aguado porque de verdad fue una capacitación magistral de esas capacitaciones que te hacen mover de esas capacitaciones que te dicen de verdad estamos en la mejor empresa estamos en con una industria maravillosa con el mejor producto y que definitivamente tenemos que trabajar muy fuerte en nosotros ahí es donde radica todo y me inspiraste o sea quiero esa casa quiero todo eso porque es consecuencia de la cantidad de gente a la que estamos ayudando como tú lo decías ahora yo no tengo sino palabras de gratitud al nombre de todas las personas que están en la sala de verdad infinitas gracias por este tiempo por estas palabras y nos vemos en París Jorge voy a abrir los micrófonos de todos para que nos podamos despedir que nos podamos despedir a la que nos podamos despedir